Buenas. ¿Cómo estamos? Aquí escuchando, Rodríguez. O se va yo. Perfecto. Bien. Antes de comenzar con lo de hoy, solamente comentar de nuevo, a pesar de que ya lo puse en el canal de Telegram, que, bueno, sí me fijé que aproximadamente entre 2, 1 y algo, y 4, estuvo caída la página del campus. Así que asigné un par de horas adicionales para la entrega de la primera tarea a mano. Entonces, por si no lo han subido, todavía van a tener un chance y luego de terminar la clase, todavía hay un chance más. Entonces, bueno, aún así ya me fijé que luego de que volviera en sí el campus, ya varios subieron a tareas, lo cual es bueno. Así que, bueno, ahí los voy a ir actualizando. Entonces, bueno, también antes de comenzar, voy a comentar que durante el fin de semana, probablemente mañana, voy a estar colocando una serie de ejercicios en el campus, ejercicios que van a estar como en un formato, como si fuera examen, pero que ustedes van a poder hacer un montón de veces. O sea, no van a tener límite de intentos. El objetivo es que al realizar esos ejercicios, ustedes pueden ir practicando los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Y pues, como tienen una, como no tienen límite de intentos, entonces que puedan repetirlo hasta que tengan, o hasta que estén completamente seguros de que se comprende el concepto, de que se comprenden los ejercicios como tal. Y de más está decir que cualquier duda que se tenga en el desarrollo de dichos ejercicios, pueden hacerme el comentario o la pregunta en cualquiera de los medios, ya sea el foro de consultas académicas que está activo en el campus. Ahí usted puede abrir un nuevo tema, colocar una captura de pantalla del ejercicio y luego redactar su pregunta, la cual yo la puedo responder. Y es la forma ideal en la que preferiría que se hiciesen las consultas, puesto que, así, si alguien más tiene la misma duda, lo puede observar y decir, ah, aquí estaba, la duda yo también la tenía. Y así evitamos preguntar un montón de veces lo mismo como sección. Entonces, además de uno obtener respuesta, también ayuda a los demás. Entonces, es la que yo recomendaría. Y también están disponibles la mensajería privada del campus virtual para mandar un mensaje directo, solamente que ese no es recomendable como para preguntar un ejercicio, puesto que no, creo que no deja adjuntar archivos. Así que, esa sería como para preguntas más directas, como, como, por decirlo así, por ejemplo, si tienen dudas, por ejemplo, de alguna fecha, de algún trabajo, o si, o de alguna hora en específico, o básicamente cualquier consulta que sea puntual y no de un ejercicio, se puede hacer por ahí, no hay ningún problema. Y en caso de que, al igual que hoy, la el campus presente problemas, siempre pueden mandarme un correo y yo lo lo responderé a la brevedad posible. Y si es algo que sea de carácter general, como los correos de hoy, entonces voy a mandar un mensaje directamente al al canal de Telegram para que todos tengan la información. Entonces, bueno, esa, esos son los planes para llevar la clase y los ejercicios para que van a, se van a tener que realizar durante el fin de semana y y dentro del campus voy a dar más indicaciones. Esos ejercicios que voy a colocar ahí entran dentro de la evaluación de el otro puntaje. o sea, teníamos el puntaje de tareas a mano y otras tareas en campus. Entonces, esos ejercicios para los cuales ustedes tienen y no tienen límite de intentos, se pueden hacerlo tantas veces como quieran. entonces, eso corresponde y va a entrar en la categoría de, en esa categoría de evaluación. Entonces, solo lo repito por si alguien no lo había escuchado, esos ejercicios los, sí tienen un puntaje, pero el puntaje no es, no corresponde a la nota que ustedes sacaron en la evaluación, por decirlo así. Simplemente ustedes lo pueden repetir y repetir hasta que lo tengan todo y una vez lo tengan todo y básicamente eso va a ser suficiente para tener su nota. O sea, si usted hace un primer intento y le sale por decirlo así 0.5 de un punto, por poner un ejemplo, entonces usted lo puede repetir otra vez y otra vez y otra vez hasta que logre tener el 1 de 1 por poner un puntaje porque no sé todavía cuánto van a costar pero por poner un puntaje así va a ser. Entonces, eso. Bien, entonces luego de toda esta introducción esperando que entráramos todos vamos a a dar inicio con el contenido de hoy. Solo permítame que aquí está. Listo. Entonces, bueno, el contenido de la clase que corresponde a estadística analítica se ubica dentro del conocimiento en matemáticas de la siguiente forma. entonces está la matemática en general aquí. Entonces, una de las no le voy a llamar rama, sino una de las de las disciplinas dentro de la de matemática está la estadística en general. y esta estadística ustedes seguramente revisaron en algún momento y si no, pues igual se comenta acá que posee dos ramas principales. La primera, estadística descriptiva que corresponde a la clase que llevaron en el curso anterior, a este, que es requisito, y la otra que es estadística inferencial. La cual corresponde a la clase de estadística analítica. Todo esto, todo lo que engloba la estadística inferencial es lo que vamos a estar analizando aquí. Entonces, ¿en qué consiste la estadística inferencial? Bueno, consiste en tomar los datos, tomar un conjunto de datos y que nosotros podamos hacer o sacar información de esos datos para sacar conclusiones respecto a una población. Básicamente, la idea va más o menos así. Nosotros nos enfocamos en poblaciones. una población no es nada más que todo lo que nos interesa. Entonces, comúnmente uno no trabaja con toda la población porque es de difícil acceso. Por ejemplo, si tomásemos como población todas las personas mayores de 18 años en el país, pues, sería un número bastante grande y se necesitaría mucho recurso para llegar a toda esa población. Si queremos obtener algo de información, lo que se suele hacer es tomar una pequeña parte de esto. A esa pequeña parte se le conoce como muestra. Entonces, de esta muestra se sacan datos y se sacan ciertos tipos de cálculo que es lo que se vio en estadística descriptiva y aquí en estadística inferencial lo que vamos a hacer es ver la teoría que me permite tomar estos datos que obtengo o en estadística descriptiva para la muestra y utilizarlo para sacar conclusiones de toda la población y ver en qué medida yo puedo hacer eso y bueno, eso es básicamente en lo que consiste la clase. Tomar muestras de nuestra población y usarla como referencia o usar los datos que obtenemos de ella de esta muestra para obtener información de toda la población. ¿Qué es lo que se espera? Si no, ¿para qué tomo una parte más pequeña si al final puedo hablar de ese grupo pequeño de nuestra población pero no puedo decir nada del total solo de lo pequeño? Entonces de alguna manera nos vamos a ir dando cuenta en qué medida se puede hacer eso que es sobre todo los parciales dos y tres de la clase. En este primer parcial lo que vamos a estar haciendo es principalmente estableciendo un lenguaje que es común en estadística y este lenguaje es el que nos permite hablar de en qué medida lo que yo encuentre en la muestra me puede servir para la población. Ese lenguaje es el de probabilidad. Entonces antes de entrar a probabilidad que ese va a ser el tema del próximo martes necesitamos unos conceptos previos que son los conceptos que había que investigar para la primera tarea. Entonces el primero de esos conceptos es el de experimento y es que básicamente lo que vamos a analizar de probabilidad es a partir de experimentos. Bien. Entonces es un experimento no es nada más que un conjunto de procedimientos bien definidos que generan un resultado observable. O en lugar de decir observable voy a decir medible porque no necesariamente tenemos que observarlo pero si lo podemos medir consiste es lo que si lo podemos medir entonces es un experimento. Ejemplos de experimentos pues hay un montón básicamente cualquier cualquier cosa que nos podamos de que podamos definir con una serie de procedimientos va a ser un experimento. El único criterio que tenemos que tener bien claro es que esos procedimientos tienen que estar bien definidos a tal punto de que si yo les doy una serie de instrucciones una serie de procedimientos ustedes sin mi ayuda deberían de ser capaces de replicarlo. A eso se refiere con estar bien definido que no haya ninguna ambigüedad. Por ejemplo si digo tomen un lápiz y desde cierta altura déjenlo caer. eso es un experimento estoy seguro que todos lo podemos hacer. ¿Y cuál sería el resultado medible? Pues que en este caso básicamente el lápiz caería hacia la superficie más cercana sea la mesa o sea el suelo o sea un cuaderno o cualquiera. Entonces tenemos ese tipo de experimentos por ejemplo luego ¿qué pasa por ejemplo si les digo que observen desde una ventana o desde cualquier básicamente o desde la rejilla del portón o cualquier forma de ver hacia afuera de su casa que tengan y que anoten el el sexo aparente de la persona que la primera persona que pasa por enfrente. Ese es un experimento que todos podemos hacer y vamos a tener un resultado. Entonces bueno hay una sutil diferencia entre esos dos entre esos dos experimentos y es que si perdón voy a silenciar esto. Bien entonces básicamente en el primer experimento en el de dejar caer un lápiz tenemos la particularidad de que todos vamos a obtener el mismo resultado. y a eso se le conoce como experimento determinístico o determinista determinístico entonces este es aquel aquel experimento que siempre obtiene el mismo resultado los experimentos determinísticos son los que normalmente uno observa que hace la gente de física por ejemplo y todo lo que se relaciona con leyes físicas o con leyes matemáticas es básicamente un experimento determinístico porque sin importar cuántas veces lo haga va a obtener el resultado usted viene y deja caer un lápiz siempre va a tener va a tener el resultado de que va bueno estoy en el experimento estaba diciendo también la consecuencia así que si yo suelto un lápiz a una determinada altura el resultado es que va a caer y eso es independientemente de independientemente de quien lo haga entonces bueno tenemos ese tipo de experimentos y esos existen pero no son los de interés en esta clase los que son de interés en esta clase son más como el segundo experimento que les planteé ese experimento el de observar el de anotar el sexo aparente de la primera persona que observamos que pasa por fuera de nuestra casa entonces puede suceder que sea de una persona de sexo femenino o una persona de sexo masculino sabemos cuáles son las posibilidades pero no tenemos ninguna certeza de cuál va a ocurrir a ese tipo de experimento se le conoce como experimento aleatorio entonces este tipo de experimento para dejarlo con más precisión es aquel o bueno hemos dicho es aquel experimento en el cual conocemos los posibles resultados pero no tenemos certeza de cuál ocurrirá otro ejemplo de experimento aleatorio es tomar una moneda común y corriente sin ningún tipo de truco sin ningún tipo de modificación que la que haga que se caiga para un lado en específico una moneda común y corriente la lanzamos y anotamos la cara o anotamos cuál de los dos lados es el que queda viendo hacia arriba una vez queda estática en una superficie o básicamente en un lenguaje más sencillo lanzamos una moneda y vemos que cae entonces ahí tenemos otro ejemplo de experimento aleatorio puesto que sabemos que va a caer cara o cruz en el lenguaje común porque en sí debería ser cara o escudo pero vamos a manejar como cara o cruz de manera general entonces y sabemos que puede caer cara o cruz pero hasta que no la lanzamos y vemos el resultado no tenemos una certeza de cuál va a ocurrir o de cuál va a caer lo mismo sucede con todos estos juegos de azar como el de lanzar dados como el de tomar una carta de una baraja de cartas convencional las cuales están revueltas de forma aleatoria o al azar y hago toda esa especificación porque si obviamente abrimos una un paquete de cartas nuevo y rasgamos la bolsa en la que probablemente vienen seguramente la primera carta independientemente del lado que la tomemos va a ser un joker o un comodín porque siempre van arriba o abajo entonces en ese caso si sabríamos cuál sería el resultado pero si están barajadas al azar o barajadas sin ningún tipo de truco entonces no tendríamos ninguna certeza entonces bueno básicamente podemos plantearnos un montón de experimentos aleatorios y entre ellos pues vamos a ir encontrando muchos a lo largo de la clase entonces el punto es que son estos experimentos aleatorios los que nos van a interesar para analizar entonces bueno vamos a centrarnos en ellos y permítanme bien entonces bueno consideramos estos experimentos aleatorios según lo que les escribí acá vemos que en un experimento aleatorio conocemos cuáles son los posibles resultados eso tiene un nombre en específico es lo que se le llama es lo que nosotros vamos a conocer como espacio muestral o espacio de muestra entonces cuando hablamos de espacio muestral o espacio de muestra nos referimos a la misma cosa y eso es son todos los posibles resultados en un experimento aleatorio entonces aquí cuando hablamos de un espacio muestral suele haber una convención dentro de la estadística y es que a ese espacio muestral normalmente se representa como una s o también se suele utilizar la letra griega omega pero como es más complicada de dibujar y siempre me queda fea nos vamos a quedar con la s entonces siempre que analizando esta definición vemos que siempre que hablamos de un espacio muestral necesitamos un experimento aleatorio entonces vamos a darnos un experimento aleatorio y vamos a identificar el espacio muestral entonces experimento aleatorio aleatorio entonces vamos a utilizar el más sencillo de escribir se lanza una moneda lo voy a simplificar simplemente se lanza una moneda ya sobreentendemos que lo que queremos es ver si cae cara o cruz o básicamente ver que lado cae entonces si yo tengo este experimento entonces el espacio muestral ese son los posibles resultados así que en teoría yo debería escribir cara o cruz entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener esta lista de los posibles resultados ¿verdad? y nosotros lo vamos a encerrar entre llaves entre unas llaves aquí esto es lo que se conoce como un conjunto en matemática pero en sí las propiedades de conjunto no las vamos a explotar tanto como para hacer un detalle o para entrar en detalle en esa en esa área así que básicamente espacio muestral nosotros ponemos ese que es el que corresponde o el símbolo para espacio muestral y los posibles resultados de nuestro experimento los ponemos en lista y luego los ponemos y lo ponemos así entre llaves entonces esto no se les olvide igual en el campus yo les voy a estar poniendo bastantes ejercicios como para que los practiquen y entonces todo esto quede de la mejor manera entendido y no solo con los pequeños ejemplos que nos vamos a quedar en clase entonces bueno eso es sencillo ahora tenemos otro experimento aleatorio experimento aleatorio aquí vamos a considerar el de lanzar un dado entonces si lanzamos un dado ¿cuál serían nuestros posibles resultados? pues puede ser que caiga un 1 caiga un 2 un 3 y así hasta 6 entonces ponemos todo eso en una lista 5 y 6 y luego cuando ya tenemos la lista completa lo ponemos entre llaves y ahí está nuestro espacio muestral entonces ya saben si les doy un experimento aleatorio y les pido el espacio muestral esto es lo que quiero entonces un tercero para que sean no solo sean dos se toma una persona al azar y se le pregunta su sexo o el género por lo menos el género con el que se identifica pues entonces en este caso tendríamos masculino o femenino en cualquier orden aquí no importa realmente el orden en el que se vayan colocando puedo haber puesto cruz primero puedo haber puesto cara aquí puedo haber puesto 6 luego 3 luego 2 luego 1 4 no importa el orden aquí igual no importa el orden en que los haya colocado aquí entonces tenemos esto vean que de cierta manera es como básicamente lo lo el mismo estilo el mismo estilo de experimento este tercero con el primero porque básicamente tenemos un experimento y tenemos dos resultados entonces mi objetivo con este comentario es que muy probablemente los ejercicios que a los que se enfrenten no lo hayamos analizado en clase pero la idea es que nosotros tomemos estos ejercicios o estos ejemplos de clase y los podamos generalizar que podamos abstraer las ideas principales para poder resolver ejercicios que no hayamos hecho ese es el objetivo fundamental de la matemática aplicada en cualquier rama del saber poder dar o brindar la capacidad de abstraer conocimiento para resolver problemas que no se han resuelto o que no hemos visto la solución bien entonces esto es lo que vamos a conocer como un espacio muestral o espacio de muestra entonces quedémonos con este segundo experimento y vamos a desarrollar un poquito más o vamos a explotar un poquito más ese experimento entonces vamos a ver estamos retomando el experimento del dado retomando el experimento del dado esto lo que nos indica es que tenemos que mantener en mente que nuestro espacio muestral es este 5 6 ok entonces cada uno de estos es un posible resultado posible resultado porque básicamente si nosotros tenemos o realizamos el experimento solo vamos a obtener una de estas posibilidades no es posible que nos salgan dos de estas entonces estos posibles resultados tienen un nombre más específico ese nombre específico es punto muestral entonces para tenerlo en cuenta esto es el espacio muestral y está compuesto por puntos muestrales espacio muestral y está compuesto por puntos muestrales ok entonces ¿de qué nos sirve eso? bueno resulta que el siguiente concepto que se había pedido investigar y que va a ser de mucha importancia para la clase es el concepto de evento el evento no es nada más que un conjunto de posibles resultados o dicho de otra manera es un conjunto de puntos muestrales entonces siempre manteniendo en mente este experimento entonces vamos a describir algunos ejemplos de eventos en este experimento y bueno por ejemplo si yo digo que A es obtener un número par ok ¿por qué esto este si yo digo que este A es obtener un número par ¿por qué es un evento? bueno porque en realidad A consiste en una serie de puntos muestrales es decir para que A se cumpla puede caer cualquiera de las siguientes posibilidades puede ser que obtengamos el 2 el 4 o el 6 y de nuevo esto lo vamos a poner entre llaves igual que como en el espacio muestralo entonces vean que este conjunto o este mejor dicho este evento A formado por estas tres posibilidades es un conjunto es una colección de algunos posibles resultados de aquí entonces básicamente eso es lo que entendemos por un evento es tenemos nuestro espacio muestral si yo tomo algunas cosas de ahí eso es un evento otro ejemplo que podríamos construir para un evento es que yo dijera obtener un número mayor que 4 en este caso B sería igual a quien bueno dice que es mayor que 4 si es mayor no lo estoy incluyendo entonces para que yo estuviera que incluir el 4 debería decir mayor o igual pero como solamente dice mayor significa que las únicas posibilidades que me hacen cumplir este evento serían 5 y 6 ok consideramos este otro evento que sería obtener un número más pequeño que 1 entonces aquí como que empieza a haber un problema verdad porque si digo que mi evento C es obtener un número más pequeño que 1 en sí del espacio muestral no hay ninguno que lo cumpla verdad no hay ninguno de estos posibles resultados que haga que este evento se cumpla esta situación suele suceder en estadística que nosotros definimos eventos que en realidad no pueden suceder esto se denomina un evento imposible y los eventos imposibles nosotros los vamos a escribir así es como una O o un 0 tachado si yo escribo esto estamos sobreentendiendo que eso es un evento imposible es un evento que no puede ocurrir obviamente no puede ocurrir en este experimento si yo ya hago otro tipo de experimento donde si por ejemplo incluía el 0 otro tipo de experimento no tiene que ser con dados pero si ese experimento ya incluía el 0 obviamente este ya no es un evento imposible este sí puede ocurrir es imposible en este experimento ok entonces bueno ok ahora veamos este otro evento obtener el número 3 en este caso D consistiría en cuáles resultados bueno ese está mucho más explícito ese experimento dice obtener el número 3 o sea que básicamente de estos posibles resultados de aquí estoy diciendo que el 3 y solamente el 3 no hay otro que tenga cabida ahí entonces este es sencillo este es solamente el 3 y no hay nada más entonces este tipo de casos en los que el evento consiste solamente en un posible resultado y no en dos como este ni en tres como el primero en este que solamente tiene un posible resultado esto es lo que conocemos como evento simple y para que lo tengan de referencia ahí es cuando consiste en un posible resultado y no más vamos a especificar de que hay uno y que no hay más entonces bueno cuál sería la contraparte los eventos en los cuales habría más de uno como sería el ejemplo de A y de B entonces A y B resulta que caen dentro de la categoría de eventos compuestos se llaman eventos compuestos porque están compuestos por más de un resultado básicamente el nombre lo explica en ese sentido entonces en ellos hay más de un posible resultado y bueno para ir culminando la discusión de hoy correspondiente a a los conceptos que había que ir investigando faltaría ver a qué nos referimos con eventos mutamente excluyentes entonces básicamente eventos mutamente excluyentes nosotros vamos a entenderlos por aquellos dos eventos los cuales no tienen resultados posibles en común entonces voy a escribirlo por acá eventos eventos mutuamente excluyentes esto lo podemos entender de dos maneras las dos son equivalentes las dos son válidas la primera son eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo esta es una forma de entender que dos eventos son mutuamente excluyentes y la otra forma de saber que dos eventos son mutuamente excluyentes es decir que no tienen resultados en común o posibles resultados en común posibles resultados en común por ejemplo en este experimento de los dados A y B según lo que les comenté aquí dirían ustedes que son mutuamente excluyentes o que no lo son que me dirían ustedes aquí en este ejemplo aquí lo pueden comentar libremente no importa si es la respuesta correcta o respuesta equivocada igual estamos en este punto es para aprender y es mejor en caso que se equivoque es mejor equivocarse ahora que en algún examen o algo así entonces no sé si alguien quiere participar y decirme si considera que estos dos eventos el A y el B son mutuamente excluyentes o no básicamente decir sí o no buenas yo creo que no tiene coincidencia uno de los resultados posibles que es seis perfecto y tiene toda la razón eso es justamente lo que había que notar en estos dos eventos hay un posible resultado que hace que los dos se cumplan es decir si es posible que ocurren al mismo tiempo y tienen posibles resultados en común que en este caso sería el seis entonces la conclusión es que A y B no son mutuamente excluyentes ahora no sé si alguien alguien quiere participar y de estos cuatro eventos decirme cuáles dos si serían mutuamente excluyentes definitivamente A y B ya no pero quiénes sí buenas tardes pues el D con B y A y tal vez con C también ok está bien y de hecho sí este evento D es mutuamente excluyente con todos los anteriores con este C es un poquito más difícil de determinar porque en sí como no hay nada aquí cómo saber si realmente lo son pero bueno más adelante vamos a ir especificando la razón por qué con C también lo sería pero en efecto podemos poner A y D y también podemos poner B y D esos dos serían parejas de eventos mutuamente excluyentes entonces podemos ponerlo aquí A y D son mutuamente excluyentes y también D y D ok perfecto me parece bien listo entonces por hoy con el contenido vamos a quedar hasta aquí y le repito en el campus virtual voy a estar colocando ejercicios probablemente mañana para que puedan ir practicando y que formen y que vayan acumulando esos puntajes de tareas en el campus por otro lado como el día martes vamos a tener una nueva vamos a tener más contenido que analizar entonces voy a asignar la investigación correspondiente es decir la sería la segunda tarea a mano igual va a ser si esta la sintieron corta esta también va a ser más o menos igual sería tarea a mano número dos en la cual de nuevo hay que investigar y realizar un resumen a mano o sea básicamente las instrucciones son las mismas de la anterior solo que para este caso operaciones con eventos o sea que la siguiente clase vamos a tomar eventos y vamos a ver de qué manera los podemos combinar entonces para que no nos perdamos porque sé que hay bastantes operaciones las que me interesa que averigüen son la unión la intersección el complemento y la diferencia son cuatro operaciones y para complementarlas hagan una pequeña investigación sobre los diagramas de Venn pero pero de esto no quiero tanto teoría de qué es un diagrama de Venn ni eso lo que quiero es que investiguen los diagramas de Venn puesto que cada una de estas operaciones se puede ilustrar con un diagrama de Venn entonces la tarea es investigar esto y hay que ilustrar cada uno como un diagrama de Venn entonces repito el diagrama de Venn aquí no 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 ocupo que en teoría al respecto lo que quiero es que lo investiguen para ilustrar cada una de estas operaciones entonces igual considero que la la longitud de la tarea debería ser en unas dos páginas también realizarlo en por lo menos dos páginas creo considero que podemos colocar unas dos por página creo que sería suficiente unas dos por página o aún así pueden colocar de repente tres en una página y luego el cuarto en la siguiente pero sí tienen que ser por lo menos dos o sea que no quede todo chiquito y apretado ahí pueden hacer los dibujos bien bien hechos tampoco de una página verdad no es el objetivo pero sí que se note entonces queda clara la asignación para el martes perfecto igual lo voy a estar colocando en el campus virtual con esta misma explicación quizás de una manera voy a buscar de qué manera lo represento igual pero bueno ya lo tenemos listo entonces bueno a menos que haya alguna pregunta de algo en específico ya estamos libres bien si no hay preguntas entonces continuamos el martes recuerden que cualquier duda estoy pendiente del campo virtual o el correo y pues que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana gracias 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 buenas tardes gracias 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 Gracias.